... ... ... ... ... Bueno, pues hoy hemos venido aquí, pues principalmente a denunciar una situación en la que nos encontramos a 17 de junio y todavía no tenemos permisos para montar y desarrollar el proyecto que llevamos meses preparando, pero también para transmitir una ilusión de que vamos a conseguir montar porque llevamos muchos meses de trabajo, porque hemos conseguido superar muchos obstáculos, llevamos años y años trabajando en la transformación del modelo festivo que nos imponía el anterior gobierno municipal y este año entendemos que de todas todas tenemos que conseguirlo, si otros años lo hemos conseguido, este año cómo no va a ser menos, ¿no? Entonces, bueno, transmitir que llevamos meses de trabajo, como bien digo, detrás ha habido un proceso participativo donde han participado más de 30 colectivos desde noviembre, que han conseguido dejar, haciendo un gran esfuerzo por su parte, todas las reivindicaciones personales y apostar por unos valores que acordamos entre todas y todos y apostando sobre esos valores construir el nuevo modelo festivo, entonces no nos parece de recibo que a día de hoy, después de toda esa labor hecha, después de haber conseguido poner en pila a todos los colectivos trabajando en torno al modelo festivo, nos encontramos en una situación en la que todavía no tengamos los permisos para poder llevar a cabo el proyecto sobre los valores en los que hemos estado trabajando, ¿no? Son unos valores que entendemos que son el problema de esta situación, nos hablan, los partidos políticos nos hablan de horarios, nos quieren imponer un horario de hasta las ocho y media de cierre, hasta las ocho y media de la tarde, para nosotros es a todas luces inviable desarrollar un modelo festivo en esta ciudad, en San Fermín, teniendo que cerrar a las ocho y media de la tarde, cuando, bueno, a las ocho y media de la tarde, pues acaban las corridas de toros, ahí las charangas están por la calle, las terrazas de los bares están a todo trapo trabajando, ¿por qué ellos van a poder y nosotras no vamos a poder tener más horario, no? Nos parece que son tonterías que se están centrando el debate en los horarios, cuando realmente el problema aquí es más de fondo, y el problema lo tenemos en el enfrentamiento de los modelos sociales, que nosotros, como digo, hemos trabajado sobre unos valores muy concretos, que son fiestas paritarias, fiestas euskaldunes, fiestas populares, participativas, ecológicas, culturales, anticapitalistas y diversas. Sobre esos ocho valores hemos hecho todo el trabajo, hemos utilizado la programación como herramienta para difundir todos esos valores en toda la parte vieja, en las tres plazas que hemos presentado la programación, y creemos que es ahí donde está el verdadero problema, creemos que hay determinados partidos del gobierno municipal, del llamado gobierno del cambio, que no están dispuestos a trabajar por estos valores, o por lo menos a dejarnos al movimiento popular trabajar esos valores. Ahí creemos que es donde verdaderamente estamos topándonos con el muro, y es el muro que vamos a tener que derribar con la unidad de todas y todos.